Hola, soy José Giza, Arta Visual Chileno, actualmente radicado en Santiago de Chile. Desarrollo un trabajo instalativo y pictórico, que más que tener una técnica, se desarrolla a través de una investigación. Mis piezas trabajan con ideas semióticas y sus cargas, apoderándome de símbolos, tanto cartográficos, como de la carga histórica que poseen materiales. Así, también recurro a ideas como pinturas clásicas, como las románticas, como puede haber sido todo mi trabajo con la balsa de la medusa, comprendiendo que el referente de la migración y el naufragio es aplicable contemporáneamente a cualquier situación mundial, pasando de lo local a lo internacional. Trabajo con materiales como puede ser el choclo, y su repitencia en mi obra tiene que ver con los diferentes procesos industriales que representan, de los que se puede hablar como la historia misma del continente y de mi territorio en particular, Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!